¿Qué onda muchachonas? Aquí su amiga Lala y bueno pues aquí les va unos cuantos tips cuando van a ir al baile y ya sea que no hay fondos para comprar un nuevo vestido, accesorios. Ok, primero cuando no se puede comprar. La verdad muchachas, ¿por qué se agüitan si no se puede comprar un nuevo vestido? Hay tanta ropa que tienen en el closet y la que la pueden acomodar ya sea con diferentes accesorios o faldas con diferentes blusas y hacerlo como si es un brand new outfit. So es lo que estoy haciendo yo. La verdad ni tiempo tuve ni la necesidad ni las ganas ni la energía tengo para estar de compras y todo porque un nuevo outfit porque un gran artista que me encanta y eso. No muchachos, déjense de eso. Dije, ahorita en mi closet encuentro un vestido que no me lo he puesto en rato, que esto no me lo he puesto en ratito, que me lo he puesto con rojo, me lo he puesto con verde accesorios, se me hace que con rositas, pero nunca con negro. So hoy me motivó la canción Black and Yellow, Black and Yellow. So lo hice con accesorios negros. Si miran, mira, my braces. Casi yo nunca uso el negro, pero con amarillo y negro. Esos son las zapatillas. Las zapatillas, ahí están. Solo hice y me hice el pelo diferente. Nunca me lo agarro nomás de un lado. So algo que se mire diferente, ¿no? Que ustedes pueden hacer. So otros tips que tengo para ustedes, muchachonas que andan en el baile. Por favor, si se van a poner un vestido que enseña su bra, usen un brasiel que no enseña, ya sea que se cruce o que se pongan los straps que sean transparentes. Ok, eso funciona mucho. También el calzón. El calzón no se lo compren tan apretado. Cómprenselo hasta una talla más grande para que les quede nice y no les apriete esa lonjita que todas tenemos, sea lo que sea. Y hagamos todo el ejercicio que hagamos, todavía la tenemos ahí, para que eso no les apriete esa lonja y no se les salga. Y mi último tip, si no tuvieron tiempo o no tuvieron los fondos para ir a hacerse las uñas o los toes, unas veces un little trim que se hagan, un little, compras las tijeritas ahí de la 99, un little que te cortes los dead cuticles que tienes alrededor, te las pintes así nice, frescas. O sea, hace todo el trabajo, no hay necesidad de ir al salón, 50 plus dólares para comprar eso, ¿no? Bueno, mi opinión. A ver cómo quedó esa, ahí estamos, arriba la vida y abajo el agüito de su amiga Lala. Bye.